A ver, seguimos la caminata, ve, seguimos, estamos, la bajada, ahora. ¿Quién? Es así, es como decir, usted dice a Cuenca y no dice a Turi. Así es. Vamos, esa es la que queremos. Y eso que tú ya falta tienes por allá, verás. Oye, pero ahorita la gente está subiendo recién. ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Qué poder! Los pies ya no quieren caminar. ¡Ay, nena! Nena, déjanos pasar. ¡Nena, déjanos pasar! ¡Guau! 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 ¡Se llega, se llega! ¡Se llega, se llega! ¡Se llega, se hace poco! ¡Miren! ¡Hola! ¡Una hora! ¡Una hora arriba! ¡Ah! El sol nos está matando acá. ¿Dónde está Helios? Ahí va abajo todavía. Nosotros nos quedamos ahí tomando el jugo. Tomas el agua y como no tomar nada, verás aquí. El calor. Ya me quiero caer de tanto peso. ¡Uy! ¡Uy! Euro.